Ustedes ya saben que es importante que huelan bien. El problema es que muchos de ustedes no quieren comprarse una fragancia o no tienen el dinero para comprarse una fragancia, queriendo decir que tu hermano mayor les va a ayudar. Más bien, se lo voy a hacer más fácil. ¿Ves que? Lo voy a simplificar a lo más básico, desodorante. Esto es algo que todos ustedes ya tienen que usar. Bueno, hoy compré los 7 desodorantes más populares en el mercado y traje a mujeres que van a juzgar estos desodorantes y decirles a ustedes cuáles son los que huelen mejor para que ustedes sean más atractivos. Empecemos. Aquí tienes a tu primer cita. Se llama Ricky. Yo le gustó Ricky. Me gustó. Ok, Ricky, ¿usted usa fragancias? Sí. ¿Y a usted le gustan cuando los hombres usan una fragancia? Sí. Déjame preguntarte una pregunta. ¿Es santa en 0.2 por un millón o por un millón? Sí, es. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo siento que si te ríes bien, eso es el tono y, sinceramente, me siento que estoy más relajado alrededor de ti. Especialmente, es que aumenta la fragancia un poco. Entonces, Ricky, enseñale la axila a tu cita. Ok, cierre sus ojos. Huele... Diferente, este... Ok. Bueno, huele más masculino. Ok, instantáneamente. ¿Le gustó? ¿No te gustó? No sé. No me he oído. Indiferente. ¿Qué le da? ¿De 1 al 10? Un 4. ¿Qué tan atractivo piensa que el hombre al otro lado es? ¿No lo ha visto? Tiene que asumir solo por tu olfato. O sea, voy a ir con lo mismo. Un 4. Un 4, un hombre en averaje. Ok. Alessandra, close your eyes. Take a whiff. I got a whiff. You got a good whiff? Yes. What do you think? I liked it. It was like a little, like, subtle, sweet hint. And, um, what to call it? It had that cologne smell a little bit. Okay, so a little premium. Yeah. But I liked it. Probably like 7 and a half. Oh, cool. So, how attractive do you think the guy next to you is? Uh, should I? I'm probably going to give the same score. 7 and a half. Okay, I'm going to bring you above average. Thank you. Hi, what's your name? Hi, I'm Alessandra. Hi, Alessandra. Uh, where are you from? I'm from Jersey. Jersey? What part of Jersey? Um, like, North Jersey, Bergen County. Um, okay. Have you ever been there? Yeah. Um, how do you call it? Jersey. I don't know how you call it. I call it Kirby. I'm very nice. You. How many years have you been here? I have 21. And you? 22 years. Ah, for a year or a couple of months. Ah, but it's a few months. I've been there and they all. Oh, okay. My parents grew up there, so. Oh, yeah? Yeah. I'm going to teach you your axilla. I'm going to see that. Oh, God. I'm going to do it. You know? Okay, I'm ready. Okay. Okay. Okay, what do you think? I like it. It smells good. It smells fresh. It smells good. It smells good. It smells good. I would give you like a 7. A fresh scent, but it's not something I would prefer on somebody that I was dating. What does it remind you of? You have to take one. Probably fresh laundry, but like with a twist. The fragrance itself was probably like a 4 or 5, because it didn't smell bad. It just wasn't something that I preferred, but the conversation was pretty good. So I would say like a 6 and a half altogether. Okay, this one makes me a little nervous. You see that I'm not going to sell something without trying to try it first. I want to know what you're going to say first. Do you believe in the love for the first time? For the first time, no. The truth is that it's a lot more connection than it's just the first time you see a love. What's one thing that you're proud of since you've been alive? Since I've been alive? Yeah. That's a hard question. Take a deep breath. Okay. All right. That's like a good question. So I would say that one thing that I'm probably proud of is that I know that I'm on the right track where I am from, you know, so young. But I know that like I have a lot of prospects in my face. That's good. I like that. What do you think? I think that was probably like an eight. What do you think? Yes, I like it. It's much better than the other one. Oh, the other one? Yes. How many are you attracted or attracted to me if you want? Only the other five. Oh, well. Nine. I don't want to give it to ten. Okay, all right. Nine. The smell. The smell. The smell. The smell. Muchachos, gracias a Dios. Ves que estaba un poco nervioso, pero honestamente no sé por qué. Debería confiar en mí mismo sabiendo que he estado trabajando en esto ya por meses. Compré más de 20 desodorantes, de los más populares en el mercado, y lo hemos estado testeando para crear el mejor desodorante para hombre. Ves que ese desodorante es líquido. Se seca rápido. No mancha tu ropa cuando te la pones. Te mantiene seco todo el día. Y aquí viene lo importante. Huele rico. Vas a oler como un perfume de alto nivel, de alto calibre, pagando el precio por un desodorante súper barato. Muchachos, mayo 22 cae nuestra nueva colección de Heat Glooming. Y si ustedes chequean nuestra última colección, esto se vendió rápido. Estamos hablando de las primeras dos horas, se fue casi todo. No quiero que se lo pierdan, especialmente este desodorante, que va a estar súper barato. También vamos a dejar caer nuestro body wash. Y también nuestras herramientas, que ya están todas agotadas, vamos a comprar más, que van a caer este mayo 22. Muchachos, pongan un recordatorio en su celular. Mayo 22, 10 a.m. tiempo este cae este desodorante y no se lo va a querer perder. Hola, Andrea. Nice to meet you. Nice to meet you. Um, oh, what were you going to say? No, I was going to ask what you do in your free time. Oh, my free time? Um, I attend teaching men's magic at university. Teaching men's magic at university. Teaching men's magic at university, right? There you go. Team at university, yes. No, but I mostly put together outfits, um, take pictures, relax, love my dog, visit my family. But what's one thing that keeps you smiling no matter what? What keeps me smiling no matter what? Yeah. Oh, that's a hard one. ¿Cómo tienes peros, agatos, algo? Yo, personalmente, no. Nunca estoy en la casa si se me mueren, pobrecito. Pero mi familia tiene un montón, so I get sent. ¿Un montón? I would probably have to say just like, I like Ken's offer. Okay. I would probably say that, yeah. Gio, what is, es enabitroxila? My mouth, yeah. Okay. You got a good breath? Yeah. What do you think? Um, I like that one a lot, actually, yeah. What is the smell like? Um, it was more of like a comfortable smell. Like, I feel like I've smelled my dad smell like that before. Or a potential boyfriend. I don't know if I'd want my boyfriend to smell like my dad. That's a little weird. Okay, so what's the scent? The scent was probably like a three or a four. Just because, like, that's a comfortable. Reminds you of your dad. Yeah, but, um, the date was pretty good, I would say, I'd say a five and a half. So, that was before? Yeah. Gio. All right. Ha, esto es interesante, ya que, muchachos, esto tiene que ser obvio, no quieres oler como un papá, como un padre, quieres oler como un pati. Dejale que huele toxila. Dejale que huele toxila. No, nada. Okay, ahora tiene la conexión. ¿Qué piensas? Huele, está bien, no, nada, nada, super bien, super mal. A ver, dale. Ok, ¿qué le das? ¿No me daría? ¿Ves? ¿Latín? ¿Y de tu cigla? ¿Qué piensas de tu cigla? No, todo bien, el tranquilo. El tranquilo. El me da un tres a los dos. El olor le doy entregaron él. ¿Y de dónde eres? Soy salvadoreño. ¿Y usted? Soy mexicano, pero vivo un poco. Bueno, ok, este, nada fuera lo normal. Masculino, femenino, o cuarenta gente. Huele indiferencia. Indiferencia, ¿qué le da? ¿1 a 10? ¿4? ¿Para? ¿Necesitas? Oh, no, es súper chévere, súper tranquilo. ¿Si tendría que imaginar esto? ¿No sería afectivo? No sé, es que sé preguntar. Muchachos, nunca quieres oler diferente. Indiferente es igual o peor que oler feo. ¿Ves que lo que necesitas es oler no solo rico, pero sobresalir del gusto de hombres, para que las mujeres te puedan seleccionar, para que sobresalgas? Eso es lo que quieres. ¿Y cuál es el mejor lugar para viajar? ¿En la naturaleza? ¿En la naturaleza? ¿En la naturaleza? We have property upstate New York, and we went hiking around Watkins Glen, New York, and that's beautiful. You have pictures? I just went upstate as well. I do. I went to a Bear Mountain Park. Mira, así. Mira, aquí. No, pero bien. Huele bien. Oh, huele bien? ¿De una diez? Es, de un cinco. Y entonces, por lo tanto, quedado. Esa es una novedad. El español no muestra mucho, pero es, es, like, tranquilo. Yeah, ya, ya está. Yeah. No, no. That was actually really nice. Oh, really? Yeah. What would you rate it? What was that? It kind of smelled a little spicy. So, I would say, I would give that one an eight and a half. Eight and a half? ¿Qué haces con tu date? Fue una conversación muy lenta. No lo haré. ¿Qué aprendimos? ¿No quieres oler como tu papá? No sé si he comprado mi abuelo como mi papá. Eso es un poco raro. ¿Y no quieres oler indiferente? Huele indiferencia. Indiferencia. ¿Qué le da una diez? ¿Un por otro? Queriendo decir que quieres oler bien. Y puedes oler bien mayo 22 cuando caiga nuestra nueva colección de He con nuestro nuevo desodorante. Muchachos, eso es todo de mi parte. Miren la siguiente.